bienvenidos a la asignatura ensayos no destructivos es un curso electivo de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la escuela académico profesional de ingeniería mecánica tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales el ingeniero y la sociedad gestión de proyectos y en un nivel intermedio la competencia transversal medio ambiente y sostenibilidad su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de los ensayos no destructivos al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar las pruebas de ensayos no destructivos en proyectos de ingeniería mecánica te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos y